Música Hola que tal queridos youtubidentes Yo soy Gezab y estamos de vuelta con Immortal Phoenix Rising En el video anterior avanzamos en la historia Y ya descubrimos donde esta la bóveda con la esencia de Hephaestus El siguiente dios Y este vamos a hacer misiones alternas No solamente que me di cuenta Cuando estaba terminando el video Que hay una misión que hay que hablar con él No sé si es lo de la armadura que no se activó O qué Yo he matado a los soldados de Sparto Como te preguntaste Considera a ti Vengenado Ah, excel, excelente Quiero decir, excelente Yo era un chico por mucho tiempo Oh, el maldito Yo lo he matado a los armados Y también lo he matado a ellos Los piezas se rompieron Pero lo he fijado en la forja ¿Una forja de Hephaestus? La primera vez que fue operado por un artista con habilidad actuales Gracias Creo que es difícil ver el complemento a través de la escena Un buen guerrero necesita un gran arma Los soldados no se rompieron Solo me dieron un visual Vieron que se activó Durante la escena Mmm Chafísima Pero bueno, entonces Ya que estamos aquí Vamos a ver el mapa Para ver qué vamos a hacer El día de hoy Yo creo que Ay, me faltó una ambrosia aquí Pensé que las había agarrado todas Eh ¿Qué les parece? No puedo quitar estas madres Que son fotos Y están bien Pero Pero me estorban Ah, mira Está buena esa imagen Eh ¿Qué es esto? Ah, no son de las misiones Esas extras Que me arruinan la historia Bueno Voy a ir a esta A esta de Esta estatua Y vamos a ir Poquito a poquito Vamos por estas Estos cofres de aquí Tal vez hagamos el de la luna También Y Ay, es que esto es de pensar Bueno, está bien Le voy a poner Entonces vamos a ir aquí Para limpiar esta Esta zona Antes de ir por la otra Ambrosia Bueno, ¿saben qué? Aquí de paso Justo al lado de la estatua Hay una Hay una bóveda de tartar La voy a hacer Porque hace mucho que no hago una Bueno, ya los maté Y pues vamos a hacer esta bóveda Solo vamos a hacer una bóveda En el video Para que me dé tiempo De hacer todos los demás Ay, ¿por qué está como nublándose? Bueno, ya Dos calaveritas De Defiance O Perseo El desafío de Perseo Es uno de estos Bueno, ahí está el cofre ¿Se acuerdan? El cofre anterior Fue el que más trabajo Me ha costado En esta vida Lo bueno es que puedo Hacer tranza con mi clon Y traer ¿Eh? ¿Qué es esto? Me imagino que tengo que ir Por ese De piedra Para llevarlo a la entrada Donde están los demás ¿No? ¿Qué? O sea, se van a activar Los láseres Pero luego ¡Ah! Ah, pero aquí también Puedo hacer tranza Porque pongo el clon aquí Y entonces los láseres Ya no se activan Y puedo tranquilamente Ir por la cosa Más espero que llegue Hasta acá Esta madre ¿Eh? ¿No lo alcanza? ¡Ah! Ok, sí No, no puedo hacer tranza Porque tengo que ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero cómo le hago Si no puedo saltar? ¿Qué? A ver, déjame razonar esto ¿Qué haces, Fenix, pendejo? ¡Ay! ¡Ya sabía cómo era! Bueno, al menos Se quedó ahí el bloque Bien, pa' acá, chiquito Y ahora sí Y ahora sí Pa' acá Esta pobreza va a estar ¡Larguísima! Bueno, a ver Hay que ser más positivos ¿Tú qué haces? Bueno, la verdad es que Este estuvo mucho más rápido Nada más era matar ese Trae la caja, hombre ¿Por qué no la... ¿Por qué no la puedes traer? Con esta puedo saltar, ¿no? Ah, sí ¿Por qué con algunos Puedo hacer saltos dobles y otros? No, no entiendo Bueno, a ver ¿Cuál será más fácil? Porque así ya solo hago tranza Con el clon Vamos a hacer este ¡Ah! Está lleno de láser ¡Ah! ¡Se tiene láser! No puedo hacer tranza Es decir ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Puedo hacer tranza! Así no tengo más que traerlo Así tranquilamente Y a gusto Como Dios manda Como los dioses mandan ¡Uy! ¡No te caigas, pendejo! ¡Uy! Mira, espero que... De aquí se puede traerlo, ¿no? Ya vi que no es tanto a la distancia Bueno, sí de distancia Pero es más que esté Como a la misma altura Si está mucho más arriba No puedo extraerlo Así que bueno Este ya está Espero no tener que volver a usar el clon ¿Por qué con esto ya? Pero hacia acá también está el cofre, ¿no? Sí, ahí está a un lado ¿Qué? O sea, está regalado Nada más esperando la antorcha Pero... Bueno, la verdad Prefiero que esté así A como fue el anterior Que le tuve que intentar Como mil veces ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas de allá arriba? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Me estás diciendo Que tengo que pasar la flecha O algo así por ahí Para que se active La otra antorcha? ¿Es eso lo que me quieres decir? Juego, contéstame ¿Eso es lo que me quieres decir? Juego, contéstame ¿Qué es lo que me quieres decir? Sí Era esto ¡Vamooos! Yeah Bueno, no estuvo tan difícil Eso estuvo largo Nuevo visual Quiero... Quiero cristales rojos Para mejorar mi hacha Al nivel máximo Malditos Bueno, listo Rayo conseguido Bueno Esa es la única bóveda Que vamos a hacer en este video Porque me tardo mucho Y en los demás Oh, ya vi un chingo de switches Bueno Los mato y ahorita los veo Cuando ya Me parece que este acertijo Solamente requiere Que traiga switches Digo que traiga switches Que traiga Cosas a los switches Y... Ya vi que hay ahí unas cosas Bajo el agua Cárgala, Fénix ¿Será que bajo el agua Está el resto de cosas? ¿Eso es lo que me quiere decir Otra vez este juego? ¿Eh? Bueno, entonces está aquí ¿No estáis a caer? Maldita caja Y me faltan un chingo Bueno, hay otra cosa en el agua No puedo creer que puedo cargar Cajas pesadas Y todavía no puedo No puedo saltar con unas cosas Y pues a ver aquí ¿Qué hay? Uy, solo necesito tres Que es el de estos Bueno Por lo menos me di cuenta ¿Qué igual son? Los dos de atrás Y el del contrario Pues ya estuve, Fénix O sea, es este, este Y este Ni siquiera hacía falta Mi tranza Con razón Yo dije Pues ¿Dónde están los demás? Bueno Lo bueno es que no perdí Mucho tiempo Yendo por la Por la piedra Quiero cristales rojos Visuales Los visuales me los paso Por el Ay, con triunfo Bueno Vamos al siguiente Cofre que está ¿Para qué? ¿Para qué? Otra vez Pajarraco Ven aquí Chiquito Trágate esto Ok Bueno Aquí no era En realidad Pero Aquí están Aquí hay muchas cosas Como mil Autómatas Ah, es una lira chiquita ¿Para qué? Unión de la unión De Hephaestos Y Aphrodite No es tan mal No, es tan mal ¿Para qué pensaste? ¿Para qué pensaste? Quiero que Aphrodite Sientla Y dejar de Hacernos Hacernos Hocups Hacernos 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 1-3-2-3 1-3-2-3 1-3-2-3 1-3-2-3 1-3-2-3 1-3-2-3 ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no sirvió? What the fuck? Ay, qué pendejo Me viene la lira Que no era Es esta Que pendejo Me viene la de otra región Ups Y ahora sí No No, hombre 1-3-2-3 Fenix ¿Quieres dejar de ser un estúpido? Y moverte a la que te digo Ah, este es el tercero Bueno, monedas de caronte Porque creo que no he agarrado ni una Yo lo tengo como 4 Ah, no, no tenía ni una Bueno, 7 Que las monedas de caronte Ya hicimos todo lo que queríamos mejorar Pero bueno Entonces los veo en el siguiente cofre Que estaba por ahí cerca Amigos, sí, aquí está el cofre Un cofre nocturno Entonces lo voy a activar desde aquí arriba Para que Para que Para que no me salgan No esté rodado de malos Como la primera vez que lo Que lo active Bien, ahí están estos estúpidos Papanatas Ay, qué pendejo Me caí Pero O sea, ¿tengo que hacer lo que me digan los fantasmas? Estén de gran cofre nocturno O sea, si me sale Pues vamos a la vuelta No Ah, sí, tenía que seguir a los fantasmas Pero esta ni siquiera es la región de En lo de los Forge Land Esta es otra Ay, pero me dieron Ya me dieron Cristales rojos Aquí estoy en la región anterior Es que eso de que está tan pegada Bueno, no importa, ya lo hice de todas formas Vamos, los veo en el siguiente cofre Me llévala Otro legendario Talos, el reconstruido Automata legendario Pues bueno, a lo que te truje, chencha Al otro lado, Fenix No seas estúpido Ufff No seas estúpido me ha muerto hombre todos han reconstruido hay un fósfor como robótico pero que no aquí había un cofre que para eso vine que van a ver primero que tengo aquí hace otro fragmento de medianoche y este fósfor que hace triple daño durante la furia de tifón pero para que si es súper poquito a ver déjame ver el mapa porque hay aquí cerca vamos primero por el mapa rojo ay pues aquí estaba aquí arriba por el mapa rojo digo el punto rojo estaba aquí con el automata tenemos que no lo vi espero que sean más cristales rojos que es lo que más me falta pues no y ahora vamos al siguiente cofre que es otro acertijo es que esos o sea me gustan pero me tardo muchísimo en algunos que pone aquí que mueve esto que la caja que la chica ay no vi que me faltaba este cállate hombre ahora sí veamos veo unos switches por aquí un switch pesado ay aquí ya hay una este es un switch pesado este es un switch ligero pero puedo hacer transa gracias a mi poder y luego me imagino que con este lo traes acá dale así me gustan hay que pensarle pero al grano tienes que traer ochenta mil cosas de diferentes partes y todo eso nuevo visuales que me valen madre quiero más cristales rojos por favor por favor ¿qué es eso que estaba brillando allá? espera es un cristal morado pues bueno vamos a hacerlo ya que no tengo nada más marcado ah es una ambrosia también ahí arriba no lo había visto pero es un cristal morado con azul morado con azul o qué rayos o es morado pero como es de noche se ve como diferente sí es morado y bueno entonces acá arriba está una ambrosia ay sí la agarré la primera porque ya nos la habíamos acabado en la mejora de la de esta y pues ya casi acabamos ya hemos hecho muchísimo pero déjenme ver si hay algo cerca que podemos hacer bueno para acabar el video vamos a hacer este fresco de aquí ¿eh? ¿por qué no agarrado esta ambrosia? bueno voy a agarrar la ambrosia y luego el fresco y con eso acabamos ya la vi está en la cola de ese escorpión gigante que puto miedo me da pero bueno ¿por qué de repente hay como parvadas de pájaros así nada más al azar? huela estúpido y ahí también hay como cosas rojas de esas que bloquean ay ya le iba a pegar ¿eh? ¿qué es eso de ahí? hay un cristal dorado ¿por aquí no había explorado o qué? yo creo que no ese es uno de los de correr bueno primero oh tenía que haber como siempre malos hostiguos a ver bueno es que ya los puedo traer es uno de los de arco bueno esto me gusta no hemos hecho ninguno aquí déjame quito todo esto estorboso sí mejor hay que terminar el video con esto que está más porque el fresco seguro tienes que llegar que está desactivado what the fuck tienes que llegar está desactivado y luego tienes que armarlo y bla 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 entonces hacemos esto y para el siguiente video empezar con hacer ya la bóveda de hefesto y luego hacemos misiones alternas y luego listo la velocidad no está tan difícil uy no veo nada con la puta luz ah todavía sigue pensé que ya ya era aquí el final reto conseguido tengo una verdad de caronte aunque ya casi no ya casi no se me hacen útiles bueno sí a lo mejor para los otros poderes que no uso debería usarlos más es que me trabomo con el martillo y solo hago eso bien entonces yo creo que vamos a terminar el video en la torre de los dioses para estar preparados y listos para enfrentarnos al jefe que tiene la esencia de hefesto bueno a ver aquí en las actividades en las actividades las habilidades pues este puede ser útil para cuando estás rodeado y este aumenta que el daño ah no el número de golpes y este aumenta lo cargas como el martillo bueno primero es este porque normalmente lo activo sin querer yes ya puedo mejorar el hacha a lo máximo excelente ya puedo porque así vamos a enfrentar al malo con con el máximo posible este no me alcanza nada en la vida este si porque hace mucho que siempre mejor las pociones pero la verdad es que no las uso tanto porque se me acaba la pelea antes voy a meter las estas y muy bien así que vamos a poder empezar la bóveda con con estas mejoras así que bueno amigos esto va a ser todo bueno no déjenme ver nada más cuántos necesito para mejorar la estamina 7 bueno faltan 2 yo creo en el siguiente vamos a hacer recuperar la esencia de hefesto y luego vamos a hacer bóvedas porque hace mucho que no hacemos quiero hacer muchas bóvedas para tener más estamina que es lo que más se me gasta aunque tengo un casco que me quita el consumo bueno me lo reduce pero bueno entonces muchas gracias por ver amigos y nos vemos en el próximo bye bye vanna la bóvedas la bóvedas Gracias por ver el video.